Música 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 ¡Ey! ¡Ey presentérole para cada hora y en los parcellos están acorriados... pero ahora y en los... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Crash!!! ¡Ey! Están en nuestra presentación... ¡Gracias! 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 ¡Esto es el libertad mío de época de las Oyes! ¡Soy a la triste! ¡Vamos con la historia triste! ¡Soy a la triste! ¡Soy a la triste! ¡Soy a la triste! ¡Soy a la triste! ¡Hágale! ¡Ey! ¡Key! ¡Soy a la triste! Pasan los años, pasa tu vida Pasan los meses Pasan tus días Pasan las horas También tus minutos ¡Este puede ser! ¡Continuamente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!